Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos a petear Para ausentar la muerte Y porque si, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho y no tirarlas fuera Para jugar de locales cualquier cancha Aunque pongo el corazón y moco de la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos a petear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos a petear Para ausentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa Que haya copes para la gente Que salta sobre el dolor Y nace nuevamente Y si me voy Así como de repente Es como un viaje Más para el que viaja siempre Si he de morir No quiero como la oveja Que cuando nos da más lana La mola de huella Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos a petear Para ausentar la muerte La pilota La carga es de Nacional Tras este rebote Le quedó el balón a Benjamín Pedroso Iban 41 Va al rechazo Y es Tacuarita Cardoso El que sale a recibir de pecho Buen control Allí logra imponer Su manejo Bata Tacuarita Quiere habilitar La pelota se desvía En Godoy Y termina habilitando A Benjamín Pedroso Número 8 Para Juan Arguello Camiseta número 6 Silvio Torales 18 Derlis Orue Y número 10 Gustavo Cristaldo En ataque 9 Benjamín Pedroso Camiseta 11 Marco Prieto Se viene el que Sobre la punta Ahora de Arguello Entrega para Orue Mete la pelota arriba Bajó Pedroso Cabeza Torales Despeja en el medio Cristaldo Entregó el balón para Pedroso Avanza Nacional Juega para Prieto Sigue Prieto para Pedroso Esca por Arguello Pedroso apunta Tira Pedroso Le pegó El remate Muy cerca del palo Y la pelota Fuera Sirna cuenta Que buena jugada Que bien la llevó Prieto Después para habilitar A su compañero Que venía de frente El tiro fue excelente Pasó muy cerca Esta fue la ligada Más clara Que buen tiro El de Pedroso Golpe de cabeza De vuelta a Drue Torales Se acomodó bien Pedroso Juega al medio Para Prieto Primero un caldo Finalizó en la arbolea El triunfo Para los Escoberos Al Deportivo Capital le ganó 2 a 1 Cuando va Pedroso Le tiene el líder nacional Pedroso que se para Juega para Ortiz Revolución para Pedroso Pedroso que aguanta La presión es de Guiñazú Pedroso que Cuando corre Mier Mete el centro La pelota arriba Golpe de cabeza Vengiadi afuera Saque de meta Había ganado por el área Pedroso Y son Torres Y también va a ingresar El 8 Juan Franco Ataca ahora Apuradamente Cabrera Apuradamente Cabrera Y ahora Arguello Con un pelotazo Se equivocan en el fondo Mereles y Benítez Y va Pedroso Para el gol Tiró Tampoco Tapos Andini El rebote de Mereles Tuvo Nacional Tuvo Nacional Tuvo Nacional la posibilidad La posibilidad del primero Después de ser La peinó muy bien Para Pedroso Y va la contra de Nacional Manejando esta salida Pedroso Buscándome Termina sacando Desde el fondo Marcos Mier Y va la contra de Nacional Ahora Pedroso Pedroso que encara La marca de Mereles Que estaba volviendo Otro golpe de cabeza De Balbuena Peca en el fondo Luego van 17 Del segundo tiempo La pelota al medio Llega Vera De Oliveira Sin problemas A Chucarro Toca para Benjamín Pedroso Ganó la espalda De Caniza Pedroso con la pelota A ver como termina Así que Pedroso Enganchó Escapó Esperó al medio Sale Prieto Ruiz Peralta Benjamín Pedroso La marca de Richard Salinas Miguel Amado Entrego mal Le Guizamón Salió Balbuena Pedroso Prieto Otra vez para Pedroso 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 Aguilar Ruiz Peralta Arguello Lícitamente con el pecho Llegó Insiste Arguello Buena pelota para Benjamín Pedroso Lo maneja Mazacote Mazacote Para Pedroso Va Pedroso Tiró Rosando el poste De hecho Se salvó Luqueño En una gran contra de Nacional El centro de Mier Se desvía Con peligro Al rebote Pedroso Caña Tira Comoda y toca Patiño Presionado por Pedroso Presionado por Pedroso Le ganó Va Pedroso Solo Cristaldo Va Pedroso Solo Cristaldo Quiere cabecear Va Rivero Rivero Metió en el centro Va Torales Salió el arquero A destiempo Insiste Pedroso Camita Te camino Aguilar Cristaldo Cristaldo Gira Cristaldo Pedroso Tira Que bien le hicieron los goles al par Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Sin sabemos gametear Para orientar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Sin sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque sí Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas afuera Para jugar De locale en cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y moco de la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha Voy con la pantalla Para cambiar esta suerte Todo lo que sino Ese zona